Hola, mi nombre es Oriol Borràs y en este segundo vídeo de Ideas clave de la Unidad 2 estudiaremos un tipo de insignias digitales concretas, los Open Budgets. Una insignia digital es una representación visual dentro de un contexto digital como es la web, de cualquier tipo de logro, habilidad o competencia adquirida. Volviendo al concepto de insignia digital y centrándonos en una visión de credencial, si damos un paso más en la búsqueda de una estandarización y regulación de estas insignias, hablaremos del movimiento Open Budge, término que utilizaremos también para hacer referencia a este tipo de insignias bajo un estándar. Open Budge nace de la mano de Mozilla, estableciendo un nuevo estándar online que reconoce y verifica el aprendizaje, es decir, podremos reconocer lo que aprendemos, aquello que enseñamos, verificar destrezas y mostrarlo en forma de insignias que se han obtenido a través de la web. Como características destaca que son gratuitos y abiertos, cualquier organización podrá crear, entregar y verificar sus propias insignias. Son transferibles, se podrán coleccionar insignias procedentes de diferentes fuentes mostrándose luego desde un único espacio denominado mochila o backpack en inglés. Son apilables o acumulables, a partir de las insignias obtenidas podrán ser recopiladas para demostrar una serie de destrezas obtenidas o un camino de aprendizaje que hayamos recorrido mediante lo que denominan como colecciones. Están basadas en evidencias, cada insignia tiene una información asociada en forma de metadatos, codificada en la propia imagen digital, es decir, incluida en el archivo de la insignia. Vamos a ver la estructura básica que tiene un OpenBatch. Aunque la parte visible es su imagen, realmente esta se corresponde con solo un 10% de toda la información que puede contener una insignia. El resto de la información consiste en una serie de metadatos asociados al archivo como son un nombre que la defina, una descripción que explique de manera general la insignia y qué es lo que certifica o reconoce, qué criterios se han aplicado y se deben superar para obtener la insignia, quiénes son los responsables de emitir la insignia, ya sea una persona, una institución, una empresa o una organización. Qué evidencias educativas resultantes se han generado, estas se podrán asociar también a la insignia, por ejemplo mediante una URL o enlace. En qué fecha se ha entregado dicha insignia, una o más palabras clave que definan la insignia y los conocimientos adquiridos asociados a ésta y, finalmente, es importante que las insignias sigan unos estándares, de tal manera que esta información luego sea compatible con todos los sistemas que participarán en el proceso de acreditación, desde el momento en el que se emite la insignia hasta que la obtiene el estudiante y la comparte en la red. Una vez estudiado lo que son los Open Budgets, te invitamos a seguir con nosotros en el siguiente vídeo.